En este país, desde que el sol se levanta Nace la copla y la danza, el ambiente y la llanura El mar y la serranilla, de Guayana y Occidente En este país, mi país, tu país En este país, desde que el sol se levanta Nace la copla y la danza, el ambiente y la llanura El mar y la serranilla, de Guayana y Occidente En este país, mi país, tu país Mi país es más que un sueño, es toda una realidad Con el orgullo aferrado a su propia identidad Tu país, eres tú mismo, con tu esfuerzo y voluntad En este país, mi país, tu país Mi país no es un decir, es la conciencia de todos Es el quehacer del presente, para forjar el futuro Y así cultivar la sierra de nuestros libertadores En este país, mi país, tu país Tu país, eres tú mismo, con tu esfuerzo y voluntad En este país, mi país, tu país En este país, mi país, tu país Mi país no es un decir, es la conciencia de todos Es el quehacer del presente, para forjar el futuro Y así cultivar la sierra de nuestros libertadores En este país, mi país, tu país En este país